Blumico a la vista el domingo en el Tahuiche a las 19 horas, Oriente es local para la recaudación, Peña vuelve a anunciar el titular. Blumico en un equipo que está líder, tres partidos al hilo y está también con nueve unidades en un proceso de seguir avanzando. Tendrá para ellos ya saber que el rival no será nada fácil. Tras un día de descanso luego de la derrota ante Viltermán y Cochabamba, Oriente volvió a las prácticas este martes ya con la mentalidad puesta en el clásico cruceño. En este partido puede retornar el cotoqueño Alcide Peña que ya trabaja a la par del grupo. Bueno, ya me integré al grupo pero ya estamos con casi el 100% para poder hacer las cosas bien. Eduardo Villegas y su cuerpo técnico dirigirán este domingo su primer clásico cruceño oficial al mando de Oriente Petrolero. Con los ánimos realmente altos y con el deseo de trabajar de la mejor manera y que todo pueda salir bien para llegar muy bien a este partido. En otro orden de cosas, el presidente Oriente Aqueco Álvarez se refirió a la posible candidatura de Chocantelo, el titular refinero para la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol. Salió de una manera especulativa pero le expliqué que siempre es una voluntad de Oriente aprovechar un dirigente como él para ver si él tiene la voluntad y si se da en las condiciones que estamos ahora. Le expliqué que hay cinco clubes que están por el cambio y que en las próximas horas se deberá definir que se sumen más. De la misma manera esperan que se pronuncie Blooming con relación a qué candidato va a apoyar para la Federación y el tema Liga.